Hoy vamos a explicar, bueno en la página 31 vamos a hacer algunas consideraciones sobre la Unión Europea, muy breves, que es el tema 66, el resto ya lo han leído ustedes, el tema 67, que entra en el examen entero, lo voy a explicar también, la teoría económica del nacionalismo y la inmigración, sobre todo voy a incidir en el tema del nacionalismo, son dos lecturas que están en mis libros de estudios y nuevos estudios, y luego pasaremos, con esto terminaremos la clase, a la crítica de la teoría de la explotación, que es el tema 70. Les voy a preguntar en el examen los epírafes 6, 7, 8, 13, 14 y 15 del tema 70, es muy importante. El jueves les explicaré el tema 71-72, sobre todo el de ética y economía política, brevemente, con lo cual terminaremos el programa lectivo y les daré los 10 consejos para tener éxito en la vida. De ahí que la clase del jueves, obviamente, sea muy importante. La semana que viene tendremos el examen, el día 11, que si no me equivoco es el martes, y la hora, pues será por la tarde, ¿no? La habrán puesto por la tarde. ¿A partir de qué hora? De 3 a 6. Vale. Nosotros no empezaremos a las 3, empezaremos más tarde, empezaremos a las 4 y media o así, el examen va a durar una hora o una hora y cuarto, les pondré dos preguntas y les daré dos o tres opciones para cada pregunta, para que contesten, elijan y contesten la que mejor se sepan. Aproximadamente media hora para cada pregunta. Una pregunta, seguro, que es del libro de dinero, crédito, bancario o ciclos económicos. Otra, pues posiblemente les tocará o bien del libro de socialismo o del resto de los epígrafes que estamos estudiando. ¿Qué es lo que tienen que hacer para estudiar el examen? Muy sencillo. Ahora a estas alturas se tienen que centrar en los epígrafes que les voy a preguntar. Son todos aquellos que dice memorizar. ¿Está claro? ¿Qué tienen que hacer? Repasar la lectura y ampliar con lo que se dijo en clase. Y memorizar, por eso se dice memorizar desde el principio hasta el final, ser capaz de desarrollar ustedes con la terminología correcta, la adecuada concatenación de ideas, los aspectos más importantes de cada pregunta. Por tanto, a empollar. Supongo que el examen nuestro será el primero, ¿no? Bien. Pues del jueves al martes, bien encafetados en un régimen monacal. ¿Saben lo que significa monacal? Bueno, un monasterio, metidos como si fueran ustedes frailes y monjas. No saben ustedes, salvo para un refectorio breve, es decir, comer y poco, y venga, estudiar, estudiar, estudiar y estudiar. ¿Hay alguna pregunta? ¿Recuerdan el lema de mi abuelo? Decía, trabaja, tomen nota todos. Lema del abuelo y del profesor. Escriban. Trabaja, joven. Es un pareado. Joven o jovena. Ahora, según. Trabaja, joven. Sin cesar, trabaja. Segunda. Siguiente. Que frente honrada. Trabaja, trabaja. Trabaja, joven. Sin cesar, trabaja. Que frente honrada. Que en sudor se moja. Y ya terminamos. Jamás ante otra frente se sonroja. Jamás ante otra frente se sonroja. Ese es el lema de los universitarios del profesor Huerta de Soto. Trabaja, joven. Sin cesar, trabaja. Que frente honrada. Que en sudor se moja. Jamás ante otra frente se sonroja. ¿Ha tomado usted nota? Pues venga, trabaja, joven. Sin cesar, trabaja. Acuérdense de esto. Muy bien. Pues si no hay preguntas, si no hay más comentarios, decirles también que el día 11 es el día límite para entregar el trabajo, para subir nota y obtener matrícula de honor. Como en esta clase, en este curso, solo hay dos posibilidades, suspenso y sobresaliente, se anima a que todos los que obtengan sobresaliente hagan el trabajo para conseguir matrícula de honor. Y así tener una guinda en su expediente académico. ¿Cuántas personas van a hacer el trabajo de los aquí presentes? Una, muy bien. Dos, tres. Ya saben que yo quiero dar todas las matrículas de honor que me permite la ley. Una por cada 20 alumnos. Y la base es muy grande porque son todos los grupos. Con la finalidad de, en la medida de lo posible, dificultar el problema de déficit público a la comunidad autónoma de Madrid. ¿Sí? Si no, desde el trabajo no vos consideres matrícula. No. Tendrá usted sobresaliente. ¿Vale? Es una pena. ¿Más preguntas? Bien. Pues si no hay más consideraciones por parte de ustedes, vamos a hablar muy brevemente sobre la economía de la Unión Europea. El tema 66 lo estudiarán ustedes con más detalle en la asignatura que tienen de Economía Española y Economía Mundial. Lo que tradicionalmente se llamaba Estructura Económica Española y Estructura Económica Mundial. Sin embargo, como saben, en este curso hemos querido hacer algunos comentarios sobre la economía española. Que el otro día efectuamos en clase y hoy vamos a hacer algunos brevísimos siguiendo las lecturas que ya han efectuado sobre la Unión Europea. En la Unión Europea hay una especie de debate continuo o lucha más o menos sorda entre dos concepciones de Europa. La concepción liberal y la concepción socialista. Y esto se plasma continuamente a cada paso en las discusiones parlamentarias, etc. La verdad es que el proyecto de la Unión Europea era un proyecto muy atractivo y surgió imbuido de espíritu liberal. La idea de la Comunidad Económica Europea en un principio se basaba en la libertad de circulación de personas, capitales y bienes. Los grandes fundadores del proyecto europeo, Jean Monnet, Robert Schumann, Konrad Adenauer, pues concibieron que desaparecieran las fronteras entre los países de Europa, de manera que se convirtieran como si fueran en regiones de una gran zona de libertad económica. Esto es lo que se conoce en un principio con el nombre de Unión Aduanera. Y ahí es donde más se ha avanzado, aunque no haya terminado de ser completamente perfecta. Se han dado pasos adelante importantes en la estructura europea, como es la introducción del euro como moneda única europea, que de alguna forma supone una aproximación, siquiera sea tímida, al ideal de moneda única mundial, que era el oro en su día. Pero aquí la política monetaria del Banco Central Europeo ha dejado mucho que desear. Para que se hagan una idea, había un objetivo establecido en el Tratado de Maastricht de crecimiento de la masa monetaria, que no podía superar el 4,5% de una de sus medidas, que es la M3. Y sin embargo, durante muchos años, en el pasado, el Banco Central Europeo dejó que creciera por encima del 7% la masa monetaria. Y además, esa distribución del crecimiento del dinero no es nunca uniforme entre todos los países de la Unión Europea, como tampoco lo es cuando crece la masa monetaria en Estados Unidos, entre los diferentes estados de Estados Unidos. Sino que el crecimiento fue el doble, por ejemplo, los países periféricos, los hoy llamados PIGS, o cerdos en inglés. P de Portugal, I de Italia, G de Grecia y S de España, y de Italia e Irlanda. Lo cual dio lugar a una expansión crediticia, ya hemos estudiado en el curso, que supuso la concesión de préstamos sin respaldo de ahorro real a bajísimos tipos de interés, que ha impactado en toda la Unión Europea, pero especialmente en estos países, induciendo errores masivos de inversión, que ahora se han puesto de manifiesto que no son viables, y lo cual explica, primero, la crisis financiera, y en segundo lugar, la profunda recesión económica que nos afecta. Y esto, repito, es como consecuencia de los graves errores de política monetaria cometidos por el Banco Central Europeo. Y eso, debiendo de reconocer que esos errores, aun siendo graves, han sido menos graves que los que cometió su colega, la Reserva Federal, de los Estados Unidos. Y el otro talón de Aquiles de la Unión Europea es el tremendo intervencionismo que la misma está montando, y sobre todo en una serie de áreas, por ejemplo, en el área de la política agraria común. Lo hemos estudiado ya en clase y no vamos a volver a repetirlo. La política agraria común tiene su origen en la fundación de la Unión Europea, un presupuesto que es el más importante de la Unión Europea, y distorsiona completamente la asignación de los recursos. Vimos como los precios garantizados y las subvenciones a los productos agrícolas perjudican al consumidor, que tiene que pagar más caro de lo que hubiera tenido que pagar en otras circunstancias, perjudica a todo ciudadano de la Unión Europea, que tiene que pagar más impuestos para poder financiar todo el sistema de subvenciones, perjudica a los países del tercer mundo cuando se inundan de productos agrícolas los mercados internacionales, en perjuicio especialmente de aquellos que solo pueden vender este tipo de productos, que son los países pobres del tercer mundo. No logra favorecer a nadie porque los agentes económicos se ajustan a las subvenciones y además supone un camino sin salida y sin retorno, como la droga. Muy difícil de salir de la droga, pues muy difícil de salir de la intervención. En el momento en que nos acostumbramos a la subvención, ya es políticamente inconcebible que se pueda desmontar el error de política económica. Los grupos privilegiados de interés sacan los tractores a la calle, bloquean el país, etc. Nadie se atreve a enfrentarse con los supuestamente favorecidos. Entonces, la Unión Europea, como digo, se debate entre dos visiones completamente distintas. Una, la llamada visión proteccionista y socialista de Europa, que pretende convertir Europa en especie de fortaleza, proteccionista hacia el exterior, es decir, que levanta barreras alancerarias a los bienes y servicios que proceden de las áreas económicas exteriores a Europa, y luego profundamente intervencionista hacia el interior. Y aquí la lógica de los intervencionistas europeos es muy clara. Como ningún país aisladamente puede imponer sus medidas de intervención en supuestas políticas sociales de protección a los trabajadores, etc. Sin que deje de ser competitivo y se vayan las inversiones a otro país de Europa, entonces la única solución es recurrir a Bruselas para que imponga esa medida de intervención obligatoriamente a todos los países. Y aquí hay una tensión, porque hay naciones que se oponen a esto, como por ejemplo en el Reino Unido, o los países recientemente incorporados del este de Europa, etc., que son de espíritu mucho más liberal. Mientras que el centralismo de Bruselas, de origen básicamente francés, también con cierto respaldo en muchas ocasiones de Alemania, que tiene un estado del bienestar muy desarrollado y le interesa ser competitivo y que no le hagan competencia desleal a otros países más pobres, como puede ser España, etc., se empeñan en imponer esas medidas de intervención a todos los países en perjuicio de aquellos relativamente menos productivos y que con ese estado del bienestar tan generoso quedarían completamente eliminados de la competencia entre las diferentes naciones de Europa. El egoísmo, por tanto, de unos les lleva a demandar esas medidas de intervención, que además son respaldadas con mucho ahínco por un ejército de miles de funcionarios europeos, los llamados eurócratas, y una opinión pública que es, como siempre, manipulada, en el sentido de que ¿quién va a estar en contra del espacio social europeo? Y que todos los trabajadores europeos tengan una protección tan elevada como la que hay en Alemania, sin embargo, repito, es un regalo envenenado, porque para griegos, italianos o españoles, esa protección tiene un coste tal que nos convertiría en países que ya dejaríamos de ser competitivos. No podemos competir con los alemanes porque somos menos productivos, salvo porque el coste de nuestros procesos productivos son más bajos. Si por vía legal se nos impone un coste de producción igual de alto que en Alemania, nos la minan desde el punto de vista competitivo. Hay que decir, no obstante, y este es el último comentario sobre la Unión Europea que querría hacer hoy, que para los países periféricos la entrada de la Unión Monetaria en el euro y a pesar del comentario que he dicho, los graves errores de política monetaria cometidos por el Banco Central Europeo, ha sido una bendición divina. Porque por primera vez en la historia estos países han perdido su autonomía de política monetaria, su soberanía de política monetaria y actualmente se encuentran por primera vez con total transparencia en la necesidad de afrontar los problemas de reforma estructural que tienen que llevar a cabo. O explicado de otra manera, hasta la entrada de la Unión Europea, toda la locura demagógica patrocinada por los políticos griegos no tenía ningún coste para Grecia, porque en el momento en que dejaba de ser competitiva Grecia, precisamente por reducir la edad de jubilación a los 60 años, contratar más funcionarios que ningún otro país, garantizar que papá Estado se va a ocupar de todo, en el momento en que dejaba de ser competitiva Grecia, se ocultaban los efectos negativos a los ciudadanos simplemente devaluando el dracma y haciendo inflación. De manera que, de la noche al día, si se devaluaba el dracma o se depreciaba un 15 o un 20%, como se depreció un 20 o más de un 20% en las tres devaluaciones de Solchaga antes de entrar España en la Unión Europea, pues los ciudadanos, eso equivale a que los ciudadanos de la noche al día, a lo largo de una noche, al levantarse tienen un 20 o un 25% menos de riqueza y de renta, pero la gente no se da cuenta, hay una ilusión monetaria y sale tan tranquila a la calle. Luego va experimentando de una manera diluida el efecto en forma de crecimiento de los precios, etc. Es como cuando al enfermo de resaca se le da una dosis adicional de alcohol y entonces se siente temporalmente mejor y sigue bebiendo. El resultado es que con la política monetaria autónoma que teníamos Grecia con el dracma, España con la peseta, no había ningún incentivo para afrontar los problemas de fondo. No existía transparencia, los ciudadanos no eran conscientes de lo que pasaba y no había ninguna disciplina gubernamental, ninguna disciplina que pusiera límite a la demagogia de los gobernantes. Afortunadamente hoy esto ya no es así. Al estar en el euro ya no podemos devaluar nuestra moneda. Además, si gastamos más de lo que ingresamos tenemos que devolverlo. Esto significa que hay que endeudarse y los que nos prestan internacionalmente miran con ocho ojos nuestras cuentas y ven si de verdad los políticos son demagogos, están prometiendo lo que no se puede pagar y los ciudadanos viven en una especie de nirvana o fiesta irreal. Y así se produce en crisis como la griega. Y bendito sea el euro para Grecia porque por primera vez en la historia de Grecia, Grecia se ve obligada a afrontar las reformas que necesita para sanear su economía que suponen reducción de los precios unos más que otros hasta aquel nivel en que vuelvan a ser competitivos. Reducción del gasto público de los funcionarios del sueldo de los funcionarios. ¿Creen ustedes que un país pobre puede jubilarse todo el mundo a los 60 años? ¿Ustedes creen que eso es algo sostenible? Cuando Alemania un país diez veces más rico se jubila a los 67 y en general todas las políticas demagógicas alentadas por los políticos engañando a sus ciudadanos para mantenerse en el poder. Ahora esto no es posible. Y Grecia se ve obligada porque es que si no es eliminada, expulsada de la Unión Europea y pasa a convertirse en un país tercermundista o una república bananera a afrontar la realidad. Por primera vez los ciudadanos griegos se dan cuenta de que han vivido en una ilusión y de que no hay más remedio que apretarse el cinturón para salir del atolladero. De que hay que reducir el gasto público. De que las promesas de estado del bienestar que se hicieron no se pueden cumplir. De que hay que tener una economía muy flexible y productiva con un mercado laboral muy libre con la finalidad de recuperar capacidad competitiva para poder exportar y vender los productos en el extranjero. Y se están tomando las medidas. Cosa que no se habría hecho en ningún caso si se hubiera podido recurrir como tradicionalmente se hacía a la inflación, a la devaluación, a la depreciación. Y todo lo que he dicho en relación con Grecia es aplicable mutatis mutandi a Irlanda, a Italia y a España. Salvando las pequeñas diferencias de grado que puedan existir entre los diferentes países. Por eso debemos de estar muy agradecidos al euro. Porque por primera vez han quedado en evidencia nuestros políticos su incapacidad absoluta para seguir engañándonos. Se encuentran entre la espada y la pared y no tienen más remedio que coger el toro por los cuernos, decir la verdad a los ciudadanos, afrontar los problemas y emprender las reformas estructurales necesarias. Estos eran los comentarios que quería hacer sobre la Unión Europea. Ojalá triunfe siempre la visión liberal de la Unión Europea frente a esa visión proteccionista hacia el exterior e intervencionista hacia adentro. Para países periféricos como España ha supuesto la entrada de la Unión Europea sin duda alguna una entrada de oxígeno relativamente más libre en la economía y aumento en las posibilidades competitivas y además en el ámbito al entrar en el euro una mayor transparencia y una mayor disciplina sobre todo frente a la demagogia de los políticos y al círculo vicioso democrático de compra de votos prometiendo lo que no se puede pagar. Estos son los comentarios que quería hacer sobre la Unión Europea acotaciones a lectura que ustedes ya han efectuado con aplicaciones concretas de actualidad como la red relativa a la crisis griega. Y ahora vayamos al tema 67 que se titula Teoría económica del nacionalismo y la inmigración. Tema para mí especialmente querido porque el profesor de ustedes queridos alumnos es un nacionalista. Lo que pasa es que hay dos versiones del nacionalismo la versión liberal y la versión socialista y vamos a ver en qué consiste cada una de ellas y cómo todos los efectos negativos que se achacan al nacionalismo en realidad son resultado del nacionalsocialismo es decir nacionalismo socialista o intervencionista o proteccionista y nunca del nacionalismo liberal. Esta es una lectura que se encuentra en el capítulo 18 de mi libro debe ser Estudios o Nuevos Estudios de Economía Política página 197 y siguiente les voy a preguntar en el examen. Miren el nacionalismo y la existencia de naciones produce un cierto desconcierto entre los ciudadanos en general e incluso entre los amantes del liberalismo en particular porque por un lado con justeza asociamos el nacionalismo a graves conflictos que todos recordamos tanto por ejemplo en la extinta en el área de la extinta Yugoslavia como a lo mejor en el Oriente Medio etc. Pero no es menos cierto que también el nacionalismo ha jugado un papel positivo por ejemplo en el desmembramiento de la extinta Unión Soviética y que ha tenido consecuencias en muchas ocasiones también positivas y favorables para el avance de la civilización ¿Cómo podemos entender ambos fenómenos aparentemente contradictorios? La teoría económica viene en nuestro auxilio y es lo que vamos a hacer hoy explicar un análisis económico sobre el concepto de nación y debemos de partir en nuestro análisis explicando qué entendemos por nación en términos de teoría económica miren la nación ha de entenderse como un subconjunto de la sociedad civil y recuerden que entendemos la sociedad como un complejísimo proceso de interacciones humanas impulsado por la fuerza de la función empresarial cuando hablamos de la nación como subconjunto de ese proceso nos estamos refiriendo a un concepto de la nación como orden espontáneo como un orden vivo de interacciones humanas que está constituido por una determinada serie de comportamientos pautados que se aprenden desarrollan y perfeccionan de manera evolutiva y esos comportamientos pautados que constituyen los nexos del proceso que hemos llamado nación del proceso social que hemos llamado nación básicamente son comportamientos pautados de tipo lingüístico de tipo cultural o histórico también de tipo religioso con mucha menos importancia desde de tipo racial entre todos esos comportamientos pautados de que de alguna forma de los que de alguna forma participamos los miembros del orden espontáneo que hemos llamado nación quizás el más importante sea la lengua o el idioma entonces aquí me gustaría traer a colación toda la teoría austríaca sobre el surgimiento y evolución de las instituciones que se desarrolla a partir de Carl Menger y adquiere su máximo grado de depuración a partir de Hayek recuerden que las instituciones no son sino esquemas pautados de comportamiento que los seres humanos generación tras generación aprendemos de manera tácita a seguir porque sin darnos cuenta logramos mejor nuestros fines si adoptamos esos comportamientos pautados es decir la sociedad es un orden espontáneo de tipo institucional en el que los partícipes en ese proceso aprenden a desarrollar determinados comportamientos pautados de tipo lingüístico moral cultural histórico religioso etc la primera conclusión de este análisis en el que como vemos concatenamos nuestra teoría sobre el surgimiento evolutivo de las instituciones y la sociedad con la nación entendida como un subconjunto del proceso de sociedad civil la primera conclusión de la teoría es que las naciones son órdenes espontáneos en un sentido como si dijéramos vivos es decir que continuamente están surgiendo creciendo evolucionando desarrollándose y eventualmente que también pueden llegar a estancarse e incluso a desaparecer siendo englobadas esos subconjuntos esas naciones por otras que a lo mejor son más avanzadas más ricas más amplias más libres y si el concepto de nación está continuamente evolucionando todos entenderemos que es incompatible el hecho el principio de fijar una frontera inamovible o fija con una nación porque la nación continuamente está evolucionando no tiene unos límites definidos sino difusos y hay como si dijéramos una competencia continua entre diferentes naciones unas engloban preponderan otras desaparecen y no se puede fijar de una manera objetiva una frontera hasta aquí llega una nación y a partir de aquí está la otra esto solo genera conflictos y violencias irresolubles y además va contra la concepción teórica que estamos explicando del orden espontáneo del mercado y de la nación ahora el siguiente paso que tenemos que hacer es estudiar cuáles son los principios esenciales del nacionalismo es decir de la concepción del proceso social basado en naciones pero del nacionalismo liberal es decir de naciones que compiten en un entorno de libertad y sin que se utilice la violencia o la coacción lo que hemos llamado las relaciones basadas en vínculos contractuales de una sociedad abierta frente a los que denominamos vínculos hegemónicos pues bien tomen nota tres son los principios en los que se basa la relación sana pacífica y armoniosa entre las naciones entendidas como órdenes espontáneos en primer lugar el principio de autodeterminación en segundo lugar el principio de completa libertad de comercio entre las naciones y en tercer lugar el principio de libertad de emigración e inmigración vamos a explicar con algo más de detalle cada uno de estos principios ¿qué significa el principio de autodeterminación? significa que cada grupo nacional ha de tener en todo momento la posibilidad de decidir libremente en qué estado político quiere o no desea o no quiere encuadrarse o dicho de otra manera más precisa desde el punto de vista científico que cada subconjunto de la sociedad civil ha de tener la libertad de decidir a qué grupo político quiere o no pertenecer y aquí caben desde el punto de vista del concepto de nación diversas posibilidades así por ejemplo es posible que una misma nación se encuentre como consecuencia de la voluntad libremente expresada por sus miembros como si dijéramos dispersa en diferentes estados políticos esto es lo que sucede por ejemplo en relación con la nación anglosajona que quizás sea actualmente la más avanzada viva fructífera y dinámica en las coordenadas históricas actuales y que se encuentra dispersa en estados como por ejemplo el Reino Unido como por ejemplo Irlanda Estados Unidos otros países de la antigua Commonwealth como Canadá Australia o Nueva Zelanda también cabe mencionar el caso de la nación alemana la nación de lengua alemana son unos 100 millones de habitantes se encuentra dispersa al menos en tres estados políticos en Europa sería Alemania sin duda alguna la República Federal de Alemania Austria y parte de Suiza pero también cabe lo contrario también cabe que diferentes nacionalidades diferentes naciones hayan optado por constituir entre ellas un mismo estado político pues sería por ejemplo el caso de Suiza donde conviven pacíficamente una nación una parte de la nación italiana de la nación francesa sería la Suisse Romand la nación y también una parte de la nación alemana y de hecho pues todos los suizos aprenden alemán italiano y francés con independencia de que pertenezcan a una nación a la nación francesa a la nación italiana o a la nación alemana también se podría decir lo mismo quizás salando las distancias en el caso español donde dentro del mismo estado convivirían por ejemplo la nación castellano-leonesa una nación catalana balear valenciana y una nación vasca incluso una cuarta nación que sería la gallega o la gallega portuguesa esto lo explica con detalle Fernando Pessoa en su conocido ensayo sobre el nacionalismo liberal ahora querría hacer dos matizaciones sobre el principio de autodeterminación y en primer lugar es que esta autodeterminación necesariamente no tiene por qué ser resultado de una decisión explícita de tipo político aunque tampoco se descarta el hecho de que se efectúe un referéndum y se decida como consecuencia del mismo bien segregar un antiguo estado en dos o bien crear uno nuevo tenemos muchos ilustraciones políticas que explican que esto se puede llevar a cabo de manera satisfactoria y pacífica sin ningún problema caballero cállese y mírenme los dos usted síntese aquí venga rápido vamos a poner algunos ejemplos por favor de la historia y aprendan y tomen nota que les interesa a ustedes por la cultura para su cultura venga rápido un ejemplo que me viene a la memoria es la separación pacífica entre noruegos y suecos esto fue pues en la primera década principios del siglo pasado del siglo XX entre la primera segunda década otro más reciente fue el referéndum que llevó a la separación de checos y eslovacos checoslovaquia era un mismo estado y a través de un referéndum se separaron estaban en disconformidad respecto del ritmo al que iban a efectuar las medidas liberalizadoras después de la caída del muro de Berlín chequia iba más rápida que eslovaquia y entonces hicieron un referéndum y hoy chequia es un estado la república checa y eslovaquia es otro braga la capital de uno bratislava la capital de otro esto es en respecto de los casos en los que se decidió libremente y como resultado de una decisión explícita materializar una voluntad de autodeterminación separándose hay otros casos en los cuales se ha intentado pero no se ha logrado porque luego al final a la hora de seguir el principio mayoritario pues no se ha conseguido la mayoría suficiente como los sucesivos intentos de la Canadá francófona con centro en Quebec de separarse del resto de Canadá por ejemplo ahora también es posible que una nación o conjunto de naciones se autodeterminen respecto a qué estado o en qué estado quieren o no quieren estar de una manera consuetudinaria es decir sin que sea necesaria una decisión explícita a través de un referéndum sino simplemente por el continuo devenir de la historia en el que manifiestan su deseo de vivir juntos lo importante queridos alumnos es que siempre los grupos minoritarios tengan la posibilidad de secesionarse y no sólo en base a criterios de nacionalidad sino por cualquier otro criterio porque es la única manera de evitar que sean explotados a través de un proceso en el que las mayorías coaccionen a las minorías y los grupos minoritarios no tengan la capacidad de excluirse de esa opresión o de esa explotación bien estos son los comentarios más breves que querría yo acotar tienen ustedes la lectura con todo el desarrollo en el correspondiente libro de texto y el segundo principio esencial en el que se debe fundamentar el nacionalismo liberal es el principio de libertad de comercio libertad de comercio significa que deben desaparecer las fronteras deben desaparecer las medidas restriccionistas al comercio deben desaparecer los aranceles y los bienes y servicios deben de fluir libremente y esa es una de las ideas esenciales la unión aduanera que informó la fundación de la comunidad económica europea fue la fase previa de la unión europea y es importante la libertad de comercio porque si una nación decide no seguir la libertad de comercio y levantar fronteras e impedir la llegada de bienes extranjeros decide lo que se llama vivir en base a la autarquía la autarquía económica es que el estado pretende que toda la economía gire única y exclusivamente en base a los recursos naturales del país dentro de sus fronteras la autarquía es inviable sobre todo en las circunstancias actuales es inviable siempre desde el punto de vista teórico pero sobre todo en un mundo globalizado como el actual porque equivale a reducir a un nivel de subsistencia o de extrema pobreza a los ciudadanos afectados por ella una acción proteccionista por tanto como tiene que vivir nada más de los recursos de su pequeña área geográfica se ve extraordinariamente limitada en lo que se refiere a su capacidad de desarrollo y además se convierte en un peligro público para el resto de las naciones porque la tentación a ampliar sus fronteras por vía militar para conseguir más recursos es obvia y de hecho el nacionalismo proteccionista es el que en última instancia alentó los gravísimos conflictos bélicos del siglo pasado la Alemania nazi por ejemplo quería extender sus fronteras porque dentro de Alemania no había petróleo entonces que había que conquistar Rumanía y luego había que ir a Ucrania y luego a Rusia y así en un proceso que jamás se terminaba toda nación proteccionista que no persiga los principios de libre comercio internacional se ve abocada continuamente a forzar la expansión de sus fronteras con la finalidad de ganar más recursos económicos materiales y humanos lo mismo pasó con Japón que se convirtió en una amenaza tremenda estaba cerrado en una isla no tenía suficientes recursos y cuál era la lógica entonces en vez del comercio libre que es lo que hacen hoy conquistar China para conseguir más ciudadanos más personas a las que grabar con impuestos más minas más recursos naturales más petróleo es la lógica de la violencia de la guerra del genocidio del militarismo frente a la lógica de la paz del comercio en el que las personas salen ganando en el que no es preciso conquistar nada porque puedo acceder a cualquier recurso simplemente ofreciendo a los míos en un entorno de libertad recuerden por tanto que todos todos los conflictos bélicos siempre tienen su origen en el nacionalismo socialista en el nacionalismo proteccionista en el socialismo en última instancia que la manera de acabar con la violencia en Oriente Medio o en Irak etcétera es comercio libre capitalismo economía de mercado ya lo decía Montesquieu y tantas veces lo hemos repetido en este curso allí donde existe y prepondera comercio las costumbres son dulces son dulces en cambio donde lo que prepondera es nacionalismo proteccionista las costumbres son violentas se sustituye el comercio por el robo por la ley del más fuerte y además hay una ley económica importante que me gustaría que todos ustedes tengan claro y es que igualdad de circunstancias conforme una nación esté adscrita a un estado político más pequeño mucho más difícil le es imponer el proteccionista el proteccionismo centralista generador de conflictos digamos si hay un estado muy pequeño como Mónaco un estado pequeño como Grecia etcétera no puede levantar sus fronteras porque como el estado es pequeño el territorio es pequeño son muy pocos los recursos que tiene y entonces se morirían de hambre luego conforme el estado es más pequeño más se ve forzado si quiere subsistir a abrir sus fronteras a la libertad por contra conforme el estado es más grande por ejemplo la antigua Unión Soviética con toda Siberia se puede entre comillas permitir el lujo de levantar sus fronteras porque prácticamente tiene todos los recursos entonces una ley económica como siempre ceteris paribus de igualdad de circunstancias conforme un estado es más pequeño más forzosamente se ve abocado a la libertad de comercio y más siente la tragedia del proteccionismo si es que se empeña en llevarla a cabo y el tercer principio del nacionalismo liberal es el de libertad de emigración e inmigración es decir la libre circulación de personas pero ¿qué significa esto de libre circulación de seres humanos o de personas? ¿que yo tengo derecho a ir a donde me dé la gana? piensen ustedes es decir su casa que yo libertad de inmigración pues voy a su casa porque me da la gana doy una patada en la puerta y me instalo en su salón ¿se puede hacer eso? ¿sí o no? no libertad de inmigración e inmigración ojo sometida al derecho sometida a los principios generales del derecho lo que significa por un lado que el estado no levante fronteras e impida la llegada de seres humanos de fuera si es que se ha pactado libremente entre los que los reciben y los que llegan de fuera pero por otro lado también implica que el estado no genere un imán artificial como por ejemplo todo el que llegue inmediatamente tiene cobertura gratis de seguridad social sanidad y educación entonces no no se debe de extrañar que en las pateras vengan las pobres subsaharianas es decir negritas embarazadas a punto preñadas a punto de dar a luz vienen precisamente para eso por aquí dar a luz con los últimos medios y además gratis ni establecer fronteras que impidan el libre acuerdo entre las personas ni establecer imanes artificiales que generan un crecimiento desbocado de gastos del estado del bienestar que no se puede financiar pero por otro lado si yo soy un empresario y necesito mano de obra y me he puesto de acuerdo con alguien de Hispanoamérica o alguien de África para que venga tengo que tener si yo le patrocino su estancia aquí es decir le doy trabajo superviso que viva con un mínimo de dignidad etcétera tengo que tener libertad para traerle y no tengo que tener ningún impedimento por ejemplo de los sindicatos locales que digan que se le está haciendo la competencia desleal porque esos trabajadores están dispuestos a percibir salarios más bajos oiga usted trabajador privilegiado es usted un explotador quiere impedir que aquellos que más lo necesitan puedan venir a trabajar a España se dan ustedes cuenta pero siempre habiendo un patrocinador local de manera que si por lo que sea ya no necesito ese trabajador y nadie quiere contratarle y nadie está dispuesto a avalar su estancia en el país se tendrá que ir del país porque no tiene nadie derecho a estar ni a ocupar las zonas supuestamente públicas los parques a hacer fenómenos de favelas como en Brasil pues en un parque público o ocupar una propiedad privada o una calle y de pronto vemos que está lleno de casas de campaña y de indigentes no señores eso tenía que ser privado o gestionarse como si fuera privado y si no tienen trabajo tienen que irse fuera del país por tanto libertad de circulación sometido a los principios generales del derecho igual que si esto fuera un club que no venga apastado y te impida la negociación que quieras de contratar al de fuera que no atraiga como un imán de manera artificial a través del estado del bienestar y que tampoco se generen por contrafenómenos tipo favela de ocupación etcétera de zonas públicas en contra de la voluntad de sus titulares locales esos son los principios esenciales del nacionalismo liberal que tienen ustedes que tener bien claro si esto es así el nacionalismo se convierte en una poderosísima fuerza que impulsa el desarrollo de la civilización que aumenta la prosperidad de los pueblos la riqueza el desarrollo la renta per cápita de los ciudadanos y vamos a verlo desde la perspectiva hacia arriba de la Unión Europea y hacia abajo dentro de las regiones que constituyen nuestro propio país España porque si hay libertad de circulación de bienes libertad de comercio autodeterminación etcétera y algún estado de la Unión Europea se vuelve loco y decide multiplicar los impuestos regular más hacer más difícil la vida de los empresarios incrementar los costes entonces inmediatamente los recursos abandonan ese país y los factores productivos se van a otros países que son más receptivos a la función empresarial que tienen menos presión fiscal etcétera por tanto toda medida proteccionista que es muy perjudicial para la economía aisladamente tomada en un entorno de libertad de comercio es auto frustrante no puede llevarse a cabo es lo que pasó cuando en Francia establecieron las 35 horas ustedes esto fue una bendición para España porque lo único que sucedió es que se deslocalizaron las empresas francesas y simplemente cruzaron la frontera a España donde había 40 horas o como me sucedió a mí dando una conferencia en Salamanca donde veía que había muchos empresarios españoles todos ellos tenían su número de identificación fiscal portugués porque en Portugal a la sazón no había impuesto de patrimonio etcétera luego entonces no hay ninguna posibilidad de imponer las medidas proteccionistas que emporecen a todos en un entorno de libertad y lo mismo pasa en relación con España si resulta que no existe impuesto de sucesiones en Navarra y tampoco existe impuesto de sucesiones en el País Vasco y sí que lo hay en el resto de las comunidades autónomas pues se deslocalizan las inversiones y como no quieren perder su fuente de riqueza las diferentes comunidades autónomas una tras otra se ve obligada a eliminar el impuesto de sucesiones y así se elimina el impuesto de sucesiones en Madrid y práctica de todas las comunidades autónomas o se reduce significativamente a excepción de Cataluña y fíjense ustedes la tan independentista Cataluña desesperada de que el resto de las comunidades autónomas han eliminado el impuesto de sucesiones y de que los capitalistas y empresarios están invirtiendo fuera de Cataluña solo se les ocurre en vez de eliminar el impuesto de sucesiones presionar en Madrid para que se restablezca el impuesto de sucesiones en toda España es decir dar más fuerza al poder centralista de Madrid y es que en última instancia detrás de todas las medidas centralistas se encuentran los nacionalistas proteccionistas porque como no pueden limitarse a imponer la medida proteccionista en su propia circunscripción sin que tenga un coste tremendo se empeñan en que se imponga café para todos y por tanto dar más fuerza a Madrid y que se imponga todas las comunidades autónomas en Madrid la misma lógica del intervencionista europeo que se da cuenta que si Alemania o Francia imponen una medida proteccionista o del Estado social etcétera que pierden capacidad competitiva lo que quieren es que a través de Bruselas café para todos todos lleven a cabo esa regulación es decir más poder para Bruselas el nacionalista proteccionista siempre 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 invariablemente termina dando más poder al órgano político central al que tanto dice odiar y hay casos por ejemplo clarísimos por ejemplo el de España que la comunidad autónoma de Madrid elimina el impuesto de patrimonio efectos prácticos y otras comunidades autónomas y al final pues el Estado decide eliminar el impuesto de patrimonio en toda España luego ven ustedes como habiendo un entorno de libertad la carrera es competir con las otras áreas para desmontar regulación impuestos etcétera y atraer recursos y como resultado de ello salimos todos favorecidos y además se bloquea cualquier proyecto aislado de incremento de los impuestos o de incremento del proteccionismo ¿cuál sería el papel del Estado en el nacionalismo liberal? la verdad es que el papel del Estado queda reducido a la mínima expresión prácticamente un papel jurisdiccional si alguna en ese entorno de libertad de circulación de personas capitales y bienes basado en la autodeterminación de los pueblos de las naciones el principio de la secesión de la libertad de migración y la libertad de comercio si algo debe de encarnar por ejemplo un Estado la corona de España es simplemente esos tres principios que las reglas del juego basados en los principios de la autodeterminación libertad de comercio libertad de migración y migración sean las mismas para todos y simplemente enjuiciar que no haya discriminación de unos u otros en función de su nacionalidad adquisición política o origen estatal distinto etcétera y conforme más nos elevemos en la escala política más jurisdiccional nada más de vigilar que las reglas del juego sean las mismas tiene que tener la intervención del órgano político correspondiente de manera que sólo los órganos políticos muy próximos al ciudadano concretamente las ciudades a nivel municipal etcétera pues son los que tienen más contacto a la hora de establecer algunos reglamentos sobre las relaciones entre los diferentes seres humanos o incluso la asignación de los recursos que queden desde el punto de vista público y terminamos el artículo oponiendo el nacionalismo liberal frente al nacionalismo socialista miren ustedes el nacionalismo no es malo per se el nacionalismo sólo es malo cuando es nacional socialismo es decir cuando es socialista cuando quiere imponer una cultura determinada cuando quiere imponer por la fuerza un lenguaje que todos estudien en catalán o en español porque vamos a criticar a los catalanes porque impongan cuando estamos haciendo lo mismo aquí en vez de dejar que los ciudadanos elijan en qué idioma hablar y a qué colegio llevar a sus hijos y cómo enseñarles bien directamente o a través del correspondiente voucher cuando se quiere imponer por la fuerza un proteccionismo cultural que sólo se puedan ver películas en español o películas en catalán oiga yo veré las películas en el idioma que me dé la gana en inglés en el original en catalán en sueco o en el idioma que sea cuando se quiere imponer por la fuerza que sólo compre usted productos castellanos sino productos catalanes entonces surge la violencia surge el conflicto pero si el nacionalismo es liberal si uno defiende su nación sin complejo de inferioridad en un entorno sabiendo que está en competencia con otras naciones entonces lo que hace es reforzar la valla de su nación se profundiza la especialización y la división del conocimiento de las peculiaridades culturales y como resultado del intercambio todos salimos ganando frente al nacionalismo intervencionista o dirigista o estatista que es el que genera los conflictos y las violencias el nacionalismo liberal que es el que impulsa el desarrollo de la civilización la prosperidad de los pueblos ¿y se puede llegar a convertir a un nacionalista de estos ceporros en nacionalista liberal? pues la verdad es que si prepondera su amor a la nación sobre su obscurantismo cerril si se le puede llegar a convertir porque cualquier persona sensata entiende que si uno quiere defender su nación utilizando la violencia del estado y el proteccionismo en realidad lo que está generando es cerrando su nación su pequeño entorno oponiéndolo a lo de los demás y creando una dialéctica como he explicado ya de violencia y de conflicto es decir de guerra de todos contra todos en la cual la primera perjudicada va a ser la propia nación que uno dice defender que puede desaparecer del Papa en cambio en un entorno de libertad y de competencia cada uno encuentra su nicho de especialización para poder salir ganando intercambiando con las otras naciones y enriqueciéndonos porque la gran riqueza de España es su diversidad que prácticamente nada tiene que ver Canarias con Galicia con Cataluña con Baleares y sin embargo todos nos enriquecemos intercambiando cooperando en un entorno de libertad unos con otros y lo mismo a nivel de toda la Unión Europea lo que era una fuerza de digregación disgregación violencia y conflicto el nacionalismo socialista se convierte cuando el entorno es liberal nacionalismo liberal en una fuerza de como he dicho antes impulso de la civilización y desarrollo económico sin límites bueno pues que sepan ustedes que yo soy partidario de desmontar el Estado en unidades pequeñas y una de las posibilidades de hacerlo es a través del nacionalismo y que podemos concebir una Europa con 200 o 300 Estados pequeñitos y otras tantas ciudades libres y no se lleven ustedes las manos a la cabeza así era Alemania antes de que se uniera Alemania antes de la unificación estaba compuesta por unos 200 Estados libres y ciudades libres todos ellos hablaban el mismo idioma el alemán había libertad de circulación de personas y de bienes el famoso Goethe fue ministro de defensa de uno de esos Estados pequeñitos la República de Weimar en la época de Goethe 600 soldados me parece recordar 600 soldados fíjense ustedes con 600 soldados nos hace daño luego Alemania se une con criterio militarista intervencionista y prusiano y en vez de 600 tiene 6 millones de soldados y hay dos guerras mundiales con decenas de millones de muertos como resultado de la unificación y del nacionalismo intervencionista Partido Nacional Socialista Obrero Alemán eso es lo que significaba el partido nazi el de Hitler igual que Partido Socialista Obrero Español Partido Socialista Obrero Alemán pero Nacional Socialista Obrero Alemán no quiero decir que fuera lo mismo pero en cuanto a las siglas muy parecido solo añadían lo del nacional y se hace saber ustedes el daño que se hizo en cambio un entorno de 200 estados pequeñitos ciudades libres ciudades-estado comerciando entre sí tipo Mónaco tipo Andorra etcétera no habría posibilidad de meter millones y millones de ciudadanos en una trampa política interviniendo porque si no me gusta como están las cosas en Andorra simplemente migro y me voy a San Marino o a Mónaco o al Valle de Arán independiente se dan ustedes cuenta y a través de la votación con los pies siempre preponder a la libertad y la dignidad del ser humano y no podemos vernos esclavizados por la arbitrariedad de las mayorías coyunturales políticas de cada momento luego tres loas a favor del nacionalismo liberal la descentralización autonómica la desmembración de los estados grandes en unidades políticas pequeñas si hay un mensaje en este curso es que el estado es muy peligroso importante que hace todo lo posible para disminuir su poder y una de las formas de hacerlo es desmontándolo en pequeñas piezas piecitas pequeñas ¿de acuerdo? un paso adelante es quizás avanzar y profundizar en la España de las autonomías y disminuir el poder del gobierno central pero a su vez las autonomías siguen siendo demasiado grandes yo se lo he explicado en su día a Jordi Pujol Cataluña sigue siendo demasiado grande ¿por qué Barcelona va a decidir todo lo que pasa en Cataluña? tienes que dar la posibilidad de que se separen de que haya enclaves de que otros quieran estar unidos yo que sé a Castilla de que vaya la Francia independiente etcétera o que Gerona capital se declare ciudad-estado libre y así sucesivamente muy bien pues ese es el modelo uno de los modelos ideales de desmontar el estado en el que estamos trabajando ahora una serie de catedráticos y profesores y pueden ustedes leer en el correspondiente capítulo del libro que responde a este tema 67 con mucho más detalle toda esta teoría y dicho esto y los 40 minutos 30 minutos que nos quedan de clase vamos a dar un salto a esta penúltima parte del programa antes de entrar a estudiar el próximo jueves las relaciones que hay entre ética y ciencia económica y esta penúltima parte del programa trata sobre historia del pensamiento económico que también tienen ustedes una asignatura específica dentro del programa curricular del grado de dirección y administración de empresa en la lectura que han efectuado se ve como surge de manera incipiente los primeros economistas sin saber lo que lo eran sobre todo de la mano de la doctrina de los grandes jurisconsultos de la Roma clásica señores no me distraigan que son los primeros que teorizan sobre el orden espontáneo del mercado luego viene el oscurantismo de la edad media gracias sobre todo a la iglesia de los monasterios se conserva las grandes aportaciones del pensamiento clásico hasta el renacimiento que hay una especie de despertar o resurgir por eso se llama renacimiento a la civilización clásica y a partir de aquí es importante la aportación de los grandes pensadores de entonces que casi todos eran clérigos sobre todo a partir de la baja edad media pensadores como Pedro Juan de Olivi pensadores como San Antonino de Florencia o San Bernardino de Siena que teorizan sobre la función empresarial y el orden espontáneo del mercado y toda esa tradición termina acrisolándose en unas universidades en la España de nuestro siglo de oro concretamente la Universidad de Salamanca son los teóricos de la escuela de Salamanca catedráticos de moral catedráticos de derecho que además son testigos directos de una serie de fenómenos económicos de gran trascendencia que surgen como resultado de la recién descubierta América de la conquista de América por los españoles que inunda de metales preciosos Europa empezando por España y da lugar a una revolución en los precios que ellos son los primeros a analizar y en mi libro sobre la escuela austríaca y en la lectura que han efectuado verán como las aportaciones o contribuciones más importantes de la escuela austríaca ya fueron perfiladas por esos notabilísimos pensadores de nuestro siglo de oro de la escuela de Salamanca de nuestro siglo de oro por ejemplo la teoría subjetiva del valor de la mano de Diego de Covarrubias y Leiva o la concepción de la competencia como un proceso dinámico de la mano de Luis de Molina o la concepción del mercado como un proceso que continuamente genera nueva información que no se puede centralizar como pensaron Juan de Lugo Juan de Salas o la crítica a la intervención del Estado en materia monetaria y la distorsión que produce en la asignación de recursos la inflación que vemos por ejemplo a los escritos de Juan de Mariana incluidos en su Monetae Mutazione en español breve tratado sobre la moneda de Bellón que al presente se labra en Castilla y de otros desórdenes y abusos las diez aportaciones más importantes de la escuela austríaca ya fueron intuidas por los escolásticos de nuestro siglo de Oreo español las tiene enumeradas y comentadas con detalle en la correspondiente lectura sobre la que hoy paso fugazmente desafortunadamente España pues entra en una fase de declive de influencia intelectual de influencia política y además ha grabado con la famosa leyenda negra en contra de todo lo español y esa influencia queda esa influencia positiva de la concepción dinámica y subjetivista del mercado queda bloqueada como consecuencia de la reforma protestante y la mala influencia de las contribuciones de los pensadores anglosajones sobre todo a partir de Adam Smith que inoculan del virus del equilibrio y de la obsesión por la teoría objetiva del valor trabajo a nuestra disciplina lo cual la ha hecho estéril prácticamente hasta hoy afortunadamente en la historia del pensamiento hay unos pensadores en torno primero a Karl Menger en Austria Austria además etimológicamente significa parte este del imperio Austria Reich es el imperio y la parte este del imperio el imperio el imperio español la parte este Austria y la parte oeste España España en la época del siglo de los siglos a partir del siglo XVI XVII incluso parte de XVIII que ocupaba toda Europa era la casa de Austria hasta que desaparece con Carlos II el hechizado y era pues España Italia Flandes y llegaba hasta Austria si van ustedes a Austria dirán que sí que es así pero que la cabeza era Austria y que los que éramos dependientes éramos nosotros los españoles y además como un imperio que se extendía por todo el mundo al haberse descubierto América llegar hasta las Islas Filipinas bautizadas así en honor de Felipe II etcétera todo esto extiende esta concepción subjetivista basado en el ser humano que además no está lastrado por la teoría de la predeterminación propia de los protestantes ni de la obsesión por el trabajo sino que según actuemos de manera creativa pues iremos al ciego al infierno el centro es el ser humano y su libertad de ahí el grandísimo daño que hace la reforma protestante en esa tradición liberal pero sin embargo a pesar de que termina preponderando la concepción oscurantista del equilibrio y de la teoría objetiva de valor-trabajo sobre todo a través de la escuela clásica inglesa y de sus acólitos incluso hasta Marshall y bien entrado el siglo XX hay una isla que conserva este acervo gracias a que Menger en Austria recoge la tradición española a través de lo que se termina denominando escuela austriaca de economía y que yo creo que mejor deberíamos de rebautizar con el nombre de escuela española y viene una segunda generación de economistas austriacos Bombaber Wieser etcétera una tercera de la mano de Mises que es el autor del libro de texto La acción humana que hemos seguido en este curso su más directo discípulo Hayek premio Nobel de economía en el año 1974 un año después de morir Mises parece que en Suecia esperaron a que muriera Mises para dar el premio Nobel de la Hayek por si no hubiera sido un escandalazo se lo merecía más Mises que Hayek y afortunadamente en España un grupo de profesores minoritario al principio éramos un puñado ahora cada vez más hemos recogido esta tradición como no podía ser menos en nuestro propio país y con gran pujanza estamos desarrollando la escuela austriaca ya a nivel universitario y ustedes han tenido la enorme fortuna de llegar a una universidad la Rey Juan Carlos donde el programa curricular ha sido básicamente austriaco tanto en el ámbito de la micro como en el ámbito de la macroeconomía no son ustedes conscientes por falta quizá de perspectiva suficiente pero son extraordinariamente afortunados de haber tenido la posibilidad desde el primer año de su carrera de entrar en contacto con este enfoque académico la caída del muro de Berlín ha tenido un impacto tremendo en la economía cientificista basada en la ingeniería social y fundamentada en esas conceptualizaciones erróneas del equilibrio el uso de las matemáticas en economía etcétera que hemos criticado a lo largo de todo este curso la macroeconomía ha estallado en mil escuelas ha sido incapaz de explicar ni de predecir ni la crisis financiera ni la recesión económica en la que nos encontramos solo la escuela austriaca ha estado a la altura de los acontecimientos y en lo que a microeconomía se refiere toda la teoría económica del bienestar la microeconomía del equilibrio etcétera también se encuentra en una grave crisis en este momento la ciencia económica está refundándose y si quiere preponderar como una ciencia al servicio de la humanidad tendrá que hacerlo sobre la base de los fundamentos establecidos desde el punto de vista metodológico y científico por los teóricos de la escuela austriaca de economía entre los que humildemente me encuentro y considero un honor participar y hecha este brevísimo repaso no nos da más tiempo ustedes ya lo pueden leer sobre todo en el librito pequeño de la escuela austriaca mercado y creatividad empresarial de editorial síntesis que tiene 100 páginas que se lee en una tarde y que se ha traducido y se ha publicado en Francia en Inglaterra en Estados Unidos en Italia en Alemania en Austria en Portugal y en Rusia o sea que es un best seller en ese sentido quiero pasar ahora a criticar y demoler la teoría marxista de la explotación es el tema 70 y se lo voy a preguntar en el examen miren la teoría de la explotación también llamada teoría de las plusvalía es una de las teorías con consecuencias históricas modernas más graves esta teoría ha sido el fundamento si quieren ustedes ha apadrinado todo el socialismo moderno desde el más radical o marxista hasta las socialdemocracias más próximas a nosotros todas las revoluciones con todos los conflictos y los millones de muertos que ha habido y me da lo mismo que sea la primera guerra mundial la segunda guerra mundial la guerra del Vietnam etcétera todas las revoluciones sociales los golpes de estado la demagogia de todos los demagogos me da lo mismo que sean Fidel Castro Hugo Chávez Hugo Morales etcétera todo el movimiento sindical moderno se basan implícita o explícitamente en la teoría de la explotación y por tanto tiene una importancia vital que seamos capaces de analizarla desde el punto de vista teórico con la caja de herramientas analítica que hemos construido juntos a lo largo del curso sepamos si ese fundamento teórico es cierto o falso y vamos a ver cómo se basa todo en una gran falsedad científica si quieren ustedes en términos más coloquiales en una inmensa mentira y esto es una tragedia porque millones de personas han muerto pensando de buena fe que defendían algo cierto y justo cuando no estaban defendiendo nada más que la mayor de las injusticias fundamentada en el más grave de los errores científicos ¿qué dice la teoría de la explotación? también llamada teoría de la plusvalía vamos a enunciarla dice lo siguiente dice tomen nota les voy a ahorrar muchísimas horas de lectura y además cuando se lo memoricen porque se lo voy a preguntar en el examen eso está en el volumen 3 de lecturas son unas 100 páginas es la traducción del capítulo correspondiente crítico a la teoría de la explotación del volumen 1 de Capital Un Capital Things Capital e Interés escrito por von Baber que en el año 1884 porque también tiene bemoles que esta teoría ha sido refutada científicamente hace casi 150 años y que todavía la gente siga picando y creyendo la válida ¿qué dice la teoría de la explotación? vamos a enunciar lo que dice esta teoría dice que tomen nota que todos los bienes son fruto exclusivo del trabajo humano la teoría de la explotación dice que todos los bienes económicos son fruto exclusivo del trabajo humano pero que sin embargo los trabajadores no perciben el producto íntegro de su trabajo sin embargo los trabajadores no perciben el producto íntegro de su trabajo sino que debido a una serie de instituciones odiosas en concreto la propiedad privada el contrato de trabajo por cuenta ajena etcétera dice que los trabajos los trabajadores son explotados por los capitalistas que se apropian una parte importante de dicho trabajo en forma de interés o plusvalía repito la enunciación de la teoría de la explotación es la siguiente dice que todos los bienes económicos son fruto exclusivo del factor trabajo y que sin embargo lamentablemente injustamente los trabajadores no perciben el resultado íntegro de aquello que producen sino que debido a la propiedad privada al contrato de trabajo por cuenta ajena y una serie de instituciones sociales odiosas que hay que abolir una parte muy importante de lo que ellos producen se lo apropian otros el malo de la película los capitalistas y se lo apropian en forma de interés si quieren ustedes interés plusvalía beneficio empresarial etcétera bueno pues eso es lo que dice la teoría de la explotación y esto es lo que a pies juntillas implícita y explícitamente creen millones de personas y les mueve para salir a la calle vociferar hacer manifestaciones votar partidos políticos supuestamente progresistas mantener una legislación laboral que condena al desempleo y a la pobreza a millones llevar a cabo políticas demagógicas de todo tipo que condenan a la revolución social y a la pobreza a países como Grecia ¿es cierta la teoría de la explotación? a esto vamos a dedicar los minutos que nos quedan de clase siguiendo a von Baber y lo que es trágico es que como decía hace muy poco a pesar de haberse demostrado la absoluta falsedad científica de esta teoría sin embargo muchas personas todavía hoy millones implícita o explícitamente la consideran correcta y consideran que legitiman movimientos políticos y sociales que como ya he dicho son enormemente perturbadores ¿cuál es el origen de la teoría de la explotación? la verdad es que el origen de la teoría de la explotación se puede retrotraer incluso a esa mala influencia que tuvo la reforma protestante ya el ser humano su futuro su destino en el más allá no depende de cómo actúe en el más acá sino que está predeterminado su única salida es la de la cultura del trabajo calvinista de aquí a que en términos científicos se endiose el trabajo como razón o fundamento del valor hay sólo un paso y ese paso es el que dan los teóricos anglosajones protestantes a partir de Adam Smith que construyen en contra de las contribuciones de los clásicos españoles la teoría del valor en base a criterios objetivos el valor es algo objetivamente incluido en las cosas y viene determinado básicamente por el trabajo incorporado en las mismas a la hora de producirlos luego el fundamento científico de toda la teoría de la explotación con todas las tragedias que la misma ha producido se encuentra en la errónea teoría del valor desarrollada por la escuela clásica inglesa sobre todo por Adam Smith y sus acólitos entre ellos el más importante David Ricardo que a pesar de ser sedicentemente liberales sin embargo desde el punto de vista científico sirvieron en bandeja a los socialistas revolucionarios el fundamento o la legitimación científica que necesitaban para sus movimientos revolucionarios posteriormente la teoría de la explotación es más desarrollada por economistas o teóricos socialistas como Sismondi y se la viste con sus implicaciones revolucionarias por personajes como Proudhon o La Salle o más modernamente Carlos Marx por favor caballero que lo que estamos diciendo es muy importante no me distraigan ahora bien corresponde a un pensador alemán llamado Rothbertus el haber expuesto de una manera detallada desde el punto de vista analítico en que consiste la teoría de la explotación que prácticamente la dejó enunciada de manera completa hasta el punto de que como vamos a ver enseguida Marx se limitó a hacer algunos añadidos o pequeñas matizaciones de detalle sobre lo que ya Rothbertus había elaborado con carácter previo entonces ¿en qué consiste la teoría de la explotación en la visión de Rothbertus? vamos a ver de manera detallada la doctrina de Rothbertus sobre la teoría de la explotación para Rothbertus la teoría de la explotación consiste básicamente en cuatro puntos en primer lugar el ya indicado considerar que todos los bienes económicos son producto exclusivo del trabajo humano en el punto considerar que todos los bienes económicos son producto exclusivo del trabajo humano por lo tanto cuando les pregunten en el examen la versión de la explotación según Rothbertus es esto lo que tienen que contestar en segundo lugar indicar que los obreros sin embargo no perciben el valor íntegro de lo que producen que es a lo que obviamente tienen derecho según Rothbertus el segundo punto es el poner de manifiesto que los trabajadores los obreros no perciben el valor íntegro de lo que producen que es aquello a lo que obviamente tienen derecho tercer punto Rothbertus señala que los trabajadores son coaccionados para recibir menos de lo que producen son coaccionados a través de una serie de instituciones odiosas en el pasado menciona la institución de la esclavitud cuyo papel hoy sería recogido por instituciones como la de la propiedad privada el contrato de trabajo por cuenta ajena con capitalistas y terratenientes que permite que estos capitalistas y terratenientes roben es el término que utiliza literalmente una parte muy importante de los productos que llevan a cabo los trabajadores y se los apropien en forma de interés o renta de la tierra luego está claro cuál es el tercer punto la coacción de los obreros a través de una serie de instituciones ante la esclavitud hoy la propiedad privada que hacen que los capitalistas roben a los trabajadores una parte muy importante de lo que producen y se lo apropien en forma de interés o en forma de renta de la tierra y el cuarto punto de la teoría del análisis de la teoría de la explotación de Rothbertus es el de constatar que lo que él llama valor de cambio o precio de los bienes para él es idéntico o igual al valor del coste del trabajo incorporado en los bienes es decir el precio de los bienes el valor de cambio que llama él el precio de los bienes es igual al coste de producción en términos de trabajo incorporado en cada bien esa es la enunciación de la teoría de la explotación y ahora lo que vamos a hacer es pasar a criticar la teoría de la explotación en la versión de Rothbertus y vamos a efectuar concretamente cuatro críticas primera crítica primera crítica de la teoría de la explotación en la versión de Rothbertus primera crítica es falso que todos los bienes económicos sean producto exclusivo del factor trabajo o sea que no es cierto que todos los bienes económicos sean producto exclusivo del factor trabajo vamos a verlo en primer lugar están por ejemplo los bienes de la naturaleza todo bien de la naturaleza que sirva para alcanzar un fin y sea escaso se convierte en un bien económico aunque no incorpore trabajo alguno un diamante en el suelo en una selva colombiana es un bien económico de enorme valor y sin embargo no incorpora trabajo alguno más allá de agacharse a cogerlo una ruina la toma de posesión de una parcela de tierra en relación todos los recursos naturales están ahí y tienen un valor muchas veces muy grande con independencia de que no incorporen trabajo alguno pero es que además queridos alumnos existen existen múltiples bienes que incorporan la misma cantidad de trabajo y sin embargo que tienen un valor radicalmente distinto les voy a poner un ejemplo siguiendo el ejemplo clásico de von Baber comparen ustedes una cuba de vino joven de Valdepeñas con una cuba de vino añejo de gasicilia incorporan la misma cantidad de horas de trabajo de cosechar la uva de machacarla y sin embargo porque uno vale 100 veces más que el otro simplemente porque el proceso de producción de uno que lleva mucho más tiempo que el del otro aunque incorporen la misma cantidad de trabajo ven ustedes por tanto como ya de entrada la premisa de partida de Rodbertus es errónea porque el periodo de producción en términos temporales o el hecho de que sean un recurso natural ya ponen de manifiesto y refutan el punto de partida que es que todos los bienes son su ultra exclusivo del factor trabajo pero es que hay otro segundo punto esencial e importantísimo que es simplemente recordar algo que estudiamos aquí cuando estudiamos la teoría del capital recuerden antes de la teoría de los ciclos en mi libro miren los teóricos de la explotación pretenden que se pague a los trabajadores no el producto íntegro de su trabajo sino sensiblemente mucho más que el producto íntegro de su trabajo porque las alternativas son dos si reconocemos que todo proceso productivo conlleva tiempo es decir un conjunto de etapas temporales hasta que maduran el bien final de consumo y los trabajadores contribuyen su esfuerzo productivo a lo largo de esas etapas una de dos o el trabajador espera todo el periodo de tiempo hasta que termina el bien de consumo y se vende y se apropia íntegramente de la venta en el ejemplo que poníamos en clase parece que era un ejemplo de producción de zapatos esperábamos el año y al final vendía el par de zapatos por 100 euros pues el trabajador es muy libre de convertirse en cooperativista o en trabajador autónomo esperar todo el periodo de tiempo y cuando termina el proceso de producción vende los zapatos y se queda íntegramente con los 100 euros o si quiere que se le pague ahora el resultado de su esfuerzo o su trabajo durante un mes su contribución al proceso productivo que solo estará terminado dentro de un año habrá que pagarle su valor descontado de su productividad marginal su aportación al proceso productivo pero descontado por el tipo de interés no le pueden pagar los 100 euros hoy de algo que solo estará terminado mañana porque saben ustedes que 100 euros hoy dentro de un año son 110 si el tipo de interés es el 10% si como piensan los técnicos de la explotación hay que pagar al trabajador hoy el valor íntaro de un proceso productivo que solo estará terminado en un lejano mañana están exigiendo que se le paguen 110 y no 100 sensiblemente más de lo que aportan al proceso productivo y la prueba es clara si el trabajador quiere que se convierta en un cooperativista que espere todo el proceso de producción y cuando madure y venda el producto los zapatos que cobre los 100 dentro de un año pero lo que no puede pretender es que hoy un año antes se le paguen 100 porque 100 dentro de un año hoy valen 90 descontado por el tipo de interés luego esa diferencia no es una explotación que se le apropie o se le robe al trabajador repito que esperen el proceso como trabajador autónomo o cooperativista y se haga con el resultado final cuando el mismo termine pero si se exige que se le pague por adelantado hoy será el valor descontado por el tipo de interés el tipo de interés no es una expropiación como dicen los técnicos de la explotación que se quita al trabajador porque es muy libre de ser cooperativista y esperar hasta el final sino que es simplemente la tasa social de preferencia temporal que recoge como saben ustedes la categoría que tenemos todos nos inserta en nuestra mente de que igualdad de circunstancias valoramos más los bienes presentes que los bienes futuros y que por tanto solo estamos dispuestos a renunciar al presente si es que esperamos recibir en el futuro algo más o dicho de otra forma y esta es la crítica demoledora y definitiva en contra de los teóricos de la explotación que desconocen completamente que los procesos productivos conllevan tiempo y la categoría lógica de la preferencia temporal es decir que igualdad de circunstancias los bienes presentes valoran más que los bienes futuros desconocen que el interés lejos de ser una explotación odiosa a la que se somete al trabajador no es sino la tasa social de preferencia temporal y que a nadie se explota cuando es muy libre de esperar el proceso productivo y hacerse con el resultado íntegro una vez que el proceso termine pero la inmensa mayoría de nosotros no queremos esperar ese periodo de tiempo no queremos asumir todas las incertidumbres y riesgos del proceso productivo queremos que no se nos pague a fin de mes aquí y ahora nuestro salario que sabemos cuando lo estudiamos en clase que viene determinado por el valor descontado de la productividad marginal es decir el valor de lo que aportamos al proceso productivo pero descontado por el tipo de interés tercera crítica contra la teoría de la explotación recuerden que el valor de un bien es algo subjetivo que nada tiene que ver con el trabajo y es casi vergonzoso que tengamos que repetir esto ustedes pueden meter en un cachivache todas las horas de trabajo que quieran que si no tiene demanda porque nadie lo valora subjetivamente su valor de mercado será cero que el valor no es algo que está incorporado a las cosas es una proyección de la mente humana sobre las cosas yo pienso que esto me servirá para alcanzar un fin que valoro mucho y entonces le doy valor es subjetivo depende de que haya un actor que conciba un proyecto de acción que va a madurar en un fin que él estima importante y entonces se proyecta y eso tiene valor yo paso por encima yo que sé de un hacha oxidada le doy un empujón en un bosque con el pie y no le doy ningún valor y no lo tiene porque mi mente no proyecta nada sobre ello pero viene otro señor que está pensando a lo mejor en hacer un museo y dice anda que suerte tengo encontró un hacha prehistórica y lo coge y tiene mucho valor proyección de la mente sobre las cosas y la prueba es clara metan ustedes los millones de horas que quieran en cualquier tontería que si no tiene demanda subjetiva no tendrá ningún valor en el mercado luego la teoría del valor es siempre subjetiva proyección de la mente sobre las cosas nunca objetiva los valores no están ahí incorporados en las cosas las cosas no tienen el valor incorporado per se en función del número de horas que cuesta producirlas no son los costes los que determinan los precios sino que la gran lección del curso ahora que estamos terminando es al revés son los precios de mercado determinados por las valoraciones subjetivas los que determinan los costes los empresarios están dispuestos a incurrir en el desembolso del precio que cuestan los factores de producción es decir en costes porque piensan que cuando madure el proceso de producción el bien de consumo en cuestión lo podrán vender a un precio que les permita recuperar los costes incurridos y además dejarles un margen de beneficio empresarial luego es como el burro que va siguiendo una zanahoria la zanahoria que mueve todo son los precios de mercado resultado de valoraciones subjetivas y el burro que le sigue los costes o expresado de otra forma con el ejemplo tantas veces repetido de Robke en su teoría de la economía un sombrero vale 100 euros no porque haya costado producirlo 90 y se quiera obtener un beneficio de 10 sino que es al revés porque el empresario estima que ese sombrero de tal moda y tales características se podrá vender por 100 está dispuesto hoy a incurrir en costes hasta 80 pensando mañana venderlo por 100 y obtener un beneficio de 20 los precios determinan los costes y no al revés y esta es una idea esencial que ya descubrió nuestro gran escolástico Luis Arabia de la calle y que por desgracia y por la mala influencia de los economistas anglosajones de la escuela clásica empezando por Adam Smith se olvidó Adam Smith hace tabla rasa de la teoría de la función empresarial del proceso dinámico de mercado de tratar de explicar los precios reales que se dan en el mercado cada día y se centra en su programa de investigación en tratar de explicar un fantasmagórico precio de equilibrio a largo plazo y en el largo plazo y en el equilibrio y con ajusto perfecto precios y costes matemáticamente coinciden y de allí a dar el paso de que son los costes los que determinan los precios máximo en un entorno de obsesión calvinista por el trabajo hay solo un segundo de gravísimo error que ha llevado durante décadas casi más de un siglo por un camino erróneo a nuestra disciplina pero que sería relativamente irrelevante si solo tuviera esta influencia es que además ha servido de justificación a la teoría de la explotación por las que muchos han muerto en guerras han sido víctimas de genocidios o de revoluciones por uno y por otro bando y en cuarto lugar la cuarta crítica a la teoría de la explotación la versión de Rodbertus es que está llena de contradicciones y cae en el razonamiento circular porque si el valor de los bienes viene determinado por el trabajo ¿qué es lo que determina el valor del trabajo incorporado? y contestan el de los bienes necesarios para que se reproduzca los trabajadores es decir el valor de lo que yo me como lo he visto ah y eso del valor de que usted come y viste ¿qué lo determina? el valor de trabajo de producirlo entonces ¿qué es antes? se muevo la gallina o nos retrotraemos hacia atrás una especie de teorema regresivo y llegamos hasta aquel primer momento en el que un trabajador desnudo cogió una cosa pero ya tenía valor si no había ningún trabajo incorporado no es que proyectó sobre un fin es una teoría que no tiene ni pies ni cabeza llena de contradicciones y que cae en el razonamiento circular aparte que Rodbertus razona de la siguiente forma dice que la plusvalía depende del trabajo incorporado pero nosotros sabemos que hay bienes que incorporan la misma cantidad de trabajo con una plusvalía o interés muy distinto por ejemplo el vino joven y el vino añejo incorporan la misma cantidad de horas de trabajo y sin embargo uno vale mucho más que otro ¿por qué? no es capaz de explicarlo no es capaz de dar ninguna explicación satisfactoria del por qué como explica von Baber bueno pues hasta aquí la teoría de la explotación de Rodbertus vamos a ver qué aporta Carlos Marx que estos son los siguientes epígrafes que también les caerán la semana que viene a unos les va a caer la versión de Rodbertus a otros les va a caer la versión de Carlos Marx miren Carlos Marx la verdad es que era un pájaro menudo sinvergüenza desarrolla su teoría sobre el valor el interés y la explotación en tres plumbeos volúmenes que titula con el nombre de Das Kapital el capital el primero se publica en 1867 antes de la revolución subjetivista de Karl Menger y de la escuela austríaca que fue cuatro años después en el 71 el segundo se publica en 1885 y el tercer volumen se publica con carácter póstumo ya muerto Marx en 1894 en casi un periodo de 30 años la teoría de la explotación en su versión marxista está recogida en los volúmenes primero y tercero la verdad es que se da cuenta Marx de que carece de teoría y está llena de contradicciones y él promete dar respuesta a las mismas en el tercer volumen y hay una gran expectación de que va a escribir en el tercer volumen sobre todo cuando muere y ahora vamos a ver la enorme decepción una vez que van sus seguidores a leer el tercer volumen a ver si ya está solucionado las insuficiencias que se habían puesto de manifiesto en el primer volumen pero antes de llegar a esto me gustaría señalar cuáles son las innovaciones de Marx respecto de Rodbertus vamos a señalar concretamente seis venga innovaciones de Marx respecto de Rodbertus porque la teoría de Marx es la de Rodbertus con estos seis detalles primero utilizar la llamada metodología dialéctica esto está tomado de Hegel que se inventa una forma de razonar que vale para todo tesis antítesis síntesis es una explicación dialéctica que se aplica para explicar la evolución de la historia por ejemplo o incluso para explicar la concatenación de los silogismos desde el punto de vista filosófico luego metodología dialéctica es una de las peculiaridades de Marx lo toma de Hegel segundo Marx que era muy listo no tenía un pelo de tonto quiere inmunizarse a las críticas y entonces dice que lo que él trata de descubrir es el valor no de los bienes económicos sino el valor de las commodities en inglés es decir de las mercancías y luego en una parte y en pequeñito saben ustedes cómo define las mercancías dice las mercancías son los bienes producidos por el trabajo fíjense ustedes que zorro para evitar que le criticaran diciendo que hay muchos bienes económicos que no son producto del trabajo dice voy a circunscribir mi teoría a explicar cómo se termina el valor de los commodities o mercancías que son aquellos producidos por el trabajo creo que voy ya en tercer lugar Marx se apoya en la autoridad de Aristóteles fíjense ustedes Aristóteles con lo brillante que fue en todo sin embargo que metió gravísimos errores en el ámbito de la economía en esa igualdad que dice Aristóteles que hay en todo cambio según Aristóteles cuando se cambian dos cosas es porque hay un común denominador en ellas y entonces Marx se apoya a Aristóteles y ya lo decía Aristóteles cuando se cambian dos cosas hay un común denominador y cuál es el común denominador la cantidad de trabajo incorporado en las mismas podría haber utilizado otro común denominador el peso valor subjetivo pero utiliza Marx es muy listo el trabajo porque es lo que le interesa a efectos de la revolución social que quiere legitimar desde el punto de vista científico en cuarto lugar cuarta aportación peculiar de Marx es indicar que la plusvalía se obtiene es decir la cantidad que se explota al trabajador se obtiene haciéndole trabajar más horas sin remuneración esto es importante porque esta peculiaridad de Marx de que se le explota usted trabaje tres o cuatro horas y no le pagamos nada explica en gran parte y alienta todo el movimiento sindical moderno hacia la reducción del número de horas de trabajo porque la intuición de los sindicalistas y los trabajadores de que así se les explota menos si se les hace trabajar menos horas tiene su origen en esta peculiaridad de Marx en quinto lugar otra peculiaridad de Marx la teoría del polilogismo Marx quiere establecer un cinturón protector contra la crítica ajena y se le ocurre la teoría del polilogismo todo el que me critique es que es burgués y por tanto no está imbuido de la lógica proletaria con lo cual ya estoy imunizado ante cualquier crítica científica lo que está diciendo ahora el profesor Huerta esto en clase no vale para nada porque él es burgués y no está imbuido de la lógica proletaria en sexto lugar Marx también que era muy listo dice no hay que pensar cómo funcionaría el socialismo si la lógica hegeliana nos demuestra que la propia evolución de los acontecimientos inexorablemente acabará con el capitalismo y el socialismo llegará y caerá como una manzana madura para qué pensar cómo va a funcionar el socialismo cualquier persona que intente pensar cómo funcionará el socialismo el día de mañana es anticientífica porque no hay salida al triunfo del ideal revolucionario socialista y en séptimo lugar especifica que ese triunfo se producirá a través de un proceso de continua concentración capitalista las empresas se concentrarán en monopolios o trusts cada vez más grandes de manera de que cada vez habrá más pocos multimillonarios y una masa de millones crecientes de proletarios hasta que las fuerzas de la historia y de la sociedad llevarán a la revolución inexorable y al triunfo de la dictadura del proletariado y del nirvana socialista toma del frasco carrasco bueno esas son las peculiaridades de Marx brevemente reseñadas vamos a ver ahora la crítica a la posición de Marx la crítica a la teoría de la explotación de Marx bueno en primer lugar cuando les pregunte la crítica a la teoría de la explotación de Marx lo primero que tienen que decir es que son aplicables a Marx las cuatro críticas ya vistas a Rodbertus a la teoría de la explotación en versión de Rodbertus y que no vamos a repetir porque las que acabamos de reseñar pero aparte de esas cuatro que son contundentes y definitivas tenemos que mencionar las cinco siguientes primera es falso que todo cambio implique igualdad todo lo contrario ya lo hemos visto en clase los cambios surgen como resultado de una desigualdad de valoraciones subjetivas cada parte siempre ha de valorar subjetivamente más aquello de lo que carece y tiene la otra que lo que tiene ella y espera dar a cambio solo si hay una desigualdad de valoraciones subjetivas se cierra el intercambio si no no allí donde hay igualdad miren ustedes mis brazos si yo tengo la misma fuerza en esta derecha que la izquierda no hay movimiento ni hay cambio cuando hay cambio es porque hay una desigualdad y ambas partes salen ganando al efectuar el correspondiente trato este es un gravísimo error de Aristóteles que de manera interesada recoge como argumento de autoridad Marx en segundo lugar reseñar lo que ya ha indicado lo cuco que es Marx para explicar el valor de los bienes se circunscribe solo a aquellos que son producto del factor trabajo a los que llama commodities o mercancías y deja fuera los que no le interesan y no encajan en su análisis como son los bienes de la naturaleza en tercer lugar es falso también científicamente que exista un común denominador en el cambio y que precisamente tenga que ser el trabajo incorporado se lo saca de la manga es un malabarista por el mismo camino él no podía haber utilizado cualquier otro supuesto común denominador porque el trabajo porque es el que le interesa para llegar a la conclusión prefijada que tiene podía haber utilizado como común denominador dice von Baber la rareza la escasez el peso pero él tiene una idea preconcebida del resultado que quiere llegar para vestir con respetabilidad científica un movimiento revolucionario de tipo político y por tanto sesga el análisis en función de lo que le interesa en pocas palabras es un estafador intelectual y para qué hablar en cuarto lugar del polilogismo la crítica al polilogismo ya la vimos en clase ya la han leído ustedes la estructura lógica de la mente humana es la misma con independencia de cuál sea la raza color de la piel credo estatura o religión de la persona en cuestión y es la misma porque no cabe concebir una estructura distinta la categoría del sí la categoría del no porque además Carlos Marx burgués hijo de una familia burguesa especialista en dejar embarazada a las chicas del servicio de alguna forma misteriosa estaba imbuido de cultura proletaria y para qué hablar de su gran protector y número uno marxista Federico Engels ¿saben ustedes cuál era la profesión de Engels? propietario de industrias textiles la quinta esencia del explotador en la revolución industrial ¿por qué Engels estaba imbuido de conciencia proletaria? la teoría del prologismo es simplemente una burda falsedad realizada con el intento de inmunizarse a la crítica científica y además no lleva nada salvo al tiro en la nuca porque como no se puede argumentar tú eres burgués yo soy pues nada más lo que hay que hacer es arrasar y entonces está todo justificado está justificado pagar un tiro en la nuca a 20.000 soldados y oficiales y burgueses polacos en Cati no nos tiene que temblar el pulso ni ninguna consideración moral porque son de otra raza de otra clase social de otro credo el máximo de la inmoralidad elevado a la vestimenta de la respetabilidad científica y el círculo se cierra con las críticas de Von Mises ¿qué es eso? de que no se puede científicamente pensar cómo funcionaba el socialismo no sea usted un estafador intelectual Marx es que el socialismo no puede funcionar porque es imposible organizar desde arriba la sociedad en base a mandatos coactivos porque el órgano de planificación no puede hacerse con la información que necesita para dar un contenido coordinador a sus mandatos y es falsa además el proceso de concentración capitalista tome nota señorita proceso de concentración capitalista quiero ver escribir todo eso de pensar que se van a fusionar las empresas en monopolios cada vez más grandes hay un límite a la posibilidad de crear empresas cada vez más grandes que viene determinado precisamente por el cálculo económico si se integra verticalmente toda la empresa y se pierde la información de los precios de mercado esa empresa inmensa ya no puede ser gestionada por sus gestores es como si fuera un pequeño estado no puede competir frente a una constelación de pequeñas pymes compitiendo en el mercado y fijando precios está tasado hay una ley en el mercado que tasa el límite máximo de concentración empresarial con lo cual ese proceso inexorable desde la perspectiva marxista y hegeliana de concentración capitalista no se lleva a cabo bien estas críticas más o menos elaboradas efectuaron al primer volumen de marx y entonces quedaron denodados todos los discípulos marx prometió que en el tercer volumen iba a dar contestación y el muy cuco se murió sin dar la cara pero dejó escrito el tercer volumen que publicó engels y todos fueron raudos a leerlo a ver la contestación prometida en que consistía y saben ustedes en que consistió la respuesta grandísima decepción marx reconoce ya que los bienes los intercambian en función del trabajo incorporado en el mercado lo cual es obvio pero no reconoce que hay una contradicción y que su teoría se desmorone sino dice que las desviaciones que se observan en la realidad se compensan unas con otras y se queda tan pancho fíjense ustedes como lo explica Bombader la verdad es que es espectacular dice anda se cambia una onza de oro por 40.000 onzas de hierro obviamente no sigue la proporción del trabajo incorporado hay una diferencia de 39.999 onzas que se pagan de más en forma de hierro pero como en otro lugar del mercado se ve que se cambian 40.000 onzas de hierro por una onza de oro se dan en ese caso 39.999 de diferencia negativa por tanto una se compensa con la otra lo que está diciendo Marx es reconozco que toda la teoría es una cosa burda y que no sé en el mercado no se intercambia como yo digo que no es el coste del trabajo el que determina el valor de las cosas pero las diferencias de más se compensan con las diferencias de menos y es idéntico al ejemplo que acabamos de poner como si dijéramos se cambia en base al peso oiga que barbaridad es eso de que se cambia en base al peso en el mercado será una onza de oro por 50.000 de hierro no es que la diferencia a favor se compensa con la diferencia en contra en otro intercambio en pocas palabras con este argumento yo puedo llegar a justificar lo que me dé la gana como base del valor el peso el trabajo etcétera simplemente cualquier justificación por absurda que sea según Marx quedaría legitimada porque las diferencias en un sentido se compensarían con las diferencias en otro sentido en términos agregados ¿cuál es la conclusión de la teoría marxista y en general de la teoría de la explotación? la conclusión es que es una teoría científicamente falsa radicalmente falsa pero lo más grave es que llegamos a descubrir que hay una absoluta falta de honestidad científica por parte de sus cultivadores y especialmente por parte de los marxistas ellos tienen como decía antes una idea preconcebida ya saben a dónde quieren llegar para qué para fomentar una revolución social aunque saben que es falsa esa ciencia podemos decir que el marxismo sin duda alguna es la más grande estafa intelectual en la historia del pensamiento humano realmente una estafa intelectual y no es una cuestión baladí no estamos hablando de que te estafen dinero caballero estamos hablando de millones de personas que han muerto injustamente de tiros en la nuca de campos de concentración y de genocidios todos ellos tienen una base intelectual y es misión de la universidad desenmascarar estos errores y responsabilidad de ustedes no pueden inhibirse ninguno si no tendrán que responder el día de mañana por ello a ser personas responsables a estudiar a analizar y a tener los argumentos y siempre que escuchen el más mínimo argumento marxista o socialista saltar inmediatamente como un resorte y demoler intelectualmente siempre intelectualmente al opositor esa es su misión y su responsabilidad yo se lo doy a ustedes me dejo la piel en las clases les paso a ustedes el testigo pero la responsabilidad de ustedes de que lo enriquezcan lo estudien lo continúen y generación tras generación porque si no la civilización puede desaparecer resultado de estas estafas intelectuales es aquí en las universidades y en los centros de pensamiento donde se fraguan o bien los mayores genocidios o donde se impulsan los mayores crecimientos de la civilización siempre resultado de las ideas y las ideas se estudian se cultivan se hacen avanzar en la universidad miren son bar otro socialista famoso reconoce que la teoría de marx es falsa pero dice que es una forma de interpretar la realidad y que tiene efectos positivos políticos oiga para interpretar la realidad bien la teoría tendrá que ser correcta y usted también es otro estafador o sea usted le da lo mismo que la teoría sea cierta o falsa lo que quiere es un objetivo político pegar un tiro a la nuca al opositorio y ponerse usted e imponer su idea de la sociedad su Lenin Berstein viene a decir algo parecido dice la teoría es falsa pero es un hecho que en la realidad se explota ¿cómo que es un hecho que en la realidad se explota? es usted el explotador demagogo que está engañando y sobre todo a los más pobres a aquellos que se encuentran en una situación social más desfavorecida y que pueden ser más fácilmente víctimas del engaño y de la demagogia ¿por qué? si una teoría es falsa ha tenido tantos adeptos hasta hoy y todavía hoy sigue teniendo tantos adeptos pues miren queridos alumnos porque en general los seres humanos somos de una tenemos una naturaleza muy específica muy curiosa la gente cree lo que le gusta creer habla y piensa más con el corazón que con la cabeza ya lo saben si hacemos una votación ¿quién está a favor de que nos aumenten al doble las vacaciones y nos suban al doble el sueldo? todo el mundo levanta la mano nadie piensa y si nos la garantiza va para estado tanto mejor ¿y por qué no nos van a dar gratis la educación y el transporte y los libros de texto? todo que nos den gratis todo y que nos suban el sueldo al doble o al triple ¿por qué solo al triple? ¿y por qué no vamos a jubilar a los 67 a los 65 y por qué no a los 60 y por qué no a los 60 y por qué no a los 60 y por qué tenemos que trabajar no se trabaja que la paz todo se ocupe de todo la dictadura del proletariado el nirvana del paraíso socialista y luego también quiero hacer un mea culpa en relación con la clase de los economistas que vergüenza que la universidad española no se explique no sea obligatorio la inclusión en el programa de todas las disciplinas de economía de la crítica de la teoría de la explotación solo en este programa en esta universidad se demole esta teoría ¿por qué? porque hay una ley implícita del silencio porque las universidades son públicas porque no se considera políticamente correcto atacar los fundamentos del movimiento sindical moderno sin embargo es misión de la universidad la transparencia y el desenmascarar a los estafadores intelectuales muchas gracias queridos alumnos el jueves terminamos el curso quedamos emplazados hasta el jueves muchas gracias a ver si me dan la lista de asistentes gracias 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 gracias